Vamos a hacer un test de mierda. Sí, dale like. Ya está. ¡Súper intro! ¡Qué bien! ¡Qué bien hago las intros para YouTube! Yo creo que alguien que entra al vídeo y vea eso va a decir, me apetece ver el vídeo. Vale. Son, es un test, es un test, no son, es un test, en el que tenemos 26 preguntas y nos va a decir de dónde somos. Según nuestro dialecto. Vale. Manuel está enfrente. Mío, enfrente mía, de mí, de mí, de mí... ¿Qué diferencia hay aquí? De mí, de mí, de mí. Ah, mío, mía, de mío, mía, de mí, mío, mía. ¿Qué? No entiendo la pregunta. Está enfrente mío. ¿Manuel está enfrente mío? Está enfrente de mí. No, yo diría de mí. Manuel está enfrente de mí, claro. Se suele pensar... Es que es muy difícil este test. Ya me he agobiado. Se suele pensar que... Contra más, mejor. ¿Contra? ¿Quién dice contra? ¿Es tonto? ¿Eres tonto? Cuanto más mejor, conti más. Tontísimo. Mientras más mejor, conti más. Vale, mientras más o cuanto más. Se suele pensar que... Cuanto más mejor, mientras más mejor. Diría las dos, la verdad. Se suele pensar... A ver, yo sí lo diría. Hola, Javier. Se suele pensar que cuanto más... Sí, cuanto más mejor. Rosa vive lejos. Esto no es un anuncio de... De XXX, ¿eh? Si no te pondría a Rosa hasta dos kilómetros de ti. No sé si vendrá esta tarde. No sé si venga esta tarde. Venga esta tarde. Que tienes 83 años. No sé si vendrá esta tarde. En la manifestación. Había... Habían muchos estudiantes. Habían muchos estudiantes. Había muchos estudiantes. Habían muchos estudiantes. No quiero nada más. No quiero más nada. Más nada. No quiero nada más. Más nada. No quiero nada más. Cuando me llamaste... Yo ya había salido de casa. Yo ya había sal... Espérate. Ya yo había salido de casa. Yo ya... Pues mira. Yo ya. Ya yo. ¿Quién dice ya yo? Ya yo había salido. Yo ya había salido de casa. Claro. Creo que Marta y Pedro se conocieron en Lima. ¡Epa! En Lima. Bueno. No. Se conocieron en Bogotá. Fue. ¿Eh? Pero esta frase tiene que estar hasta mal dicha. Fue en Bogotá que se conocieron. No se conocieron. Fue en Bogotá. No. Fue en Bogotá donde se conocieron. Vale. ¿Cómo respondes al teléfono si no sabes quién llama? Pues dándole al botón. ¡Ah! Vale. Ah. Vale. Vale. O sea. Cuando alguien que me llama y no sé quién es. ¿Cómo respondo? Uy. Pues depende el día. La verdad. ¿Alo? ¿Quién dice halo? A ver. No. A ver. No digo bueno. Bueno no. ¿Qué hay? Tampoco. Hola. Puedo decir hola. Diga. Dígame. O sí. Ahora digo diga. O dígame. Diga. Sí. Diga. Diga. ¿Qué palabra usas para nombrar este animal? Lagartija. Lagartijo. Dragón. ¿Qué? Sargantesa. Sí, hombre. Sugandila. Esto parece euskera. Charancaco. Salamanquina. Ah. Es una salamandra. Tuqueque. ¿Tú qué? ¿Qué es esto? Sargantana. Perenquén. Machorro. ¿Dónde se le dice machorro? Por favor. Me quiero mudar allí a vivir. Mira un machorro. No, yo le digo lagartija. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías? ¿A ti te gusta el invierno? ¿A ti, vos te gusta el invierno? ¿A vos te gusta el invierno? ¿A vos te gusta el invierno? ¿A ti te gusta el invierno? Me encanta esta canción. ¿Bailas conmigo? ¿Bailas conmigo? ¿Bailáis conmigo? ¿Bailas? ¿Bailáis? ¿Bailas? ¿Bailas? ¿Bailas conmigo? En la fiesta estábamos, éramos cuatro personas. Estábamos, habíamos, habíamos. Habíamos cuatro personas. En la fiesta éramos cuatro personas. Sí, porque éramos. Estábamos y éramos. Esta agua es potable. Este agua es potable. Este agua. Esta agua. Eso lo dirán en Cataluña. Si tendría dinero, viajaría. Si tuviese, si tuviera. Si tuviera. La hija María ha crecido mucho. No vamos a reconocerla. No la vamos a reconocer. No la vamos a reconocer. No vamos a reconocerla. Diría las dos, la verdad. ¿Qué palabra usas para nombrar este legumbre? Guisante. Vaina vainita. Tito. Chauchas. Chauchas. Limón. Limones. ¿Limones de qué? Guisantes. Guisantes, sí. Gandules. Arbejas. Patipua. Patipua. Petit pois. Chicharos. Otra palabra. No, guisantes. Guisantes de toda la vida para mí. El libro. Le tengo en casa. Lo tengo en casa. Tengo en casa. Lo le tengo en casa. Lo. Lo tengo en casa. No te preocupes. Van a venir hoy. Van a venir hoy. Vendrán hoy. Van a venir hoy. ¿Viste a mi amigo Pedro? Pedro, Pedro, Pedro. Sí. Lo. Vi ayer. Sí. Le vi ayer. Lo vi. Le vi. Le vi. Yo diría los dos, ¿no? Sí. Lo vi. Sí. Le vi ayer. Le vi ayer. Lo vi ayer. Sí. Las dos. Isa me dijo ayer. De venir hoy. Que vengamos hoy. De venir hoy. Que vengamos hoy. Que viniéramos hoy. Que viniéramos hoy. Que viniéramos hoy. Que vengamos hoy. O sea. Isa me dijo ayer. Que viniéramos hoy. Eso me dijo ayer. Sí. Juan habla mal. De mí. Mío. Mío. Joder. Es que cuántas opciones dan aquí. Juan habla mal. De mí. La sartén. O el sartén. La sartén. Dijo que compráramos, comprásemos leche. Comprásemos leche, compráramos. Dijo que compráramos, compráramos. Sí. En un partido de fútbol. No veo a los jugadores. ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? Los ves, les ves, les ves, ves, los ves. Los o les. Sí, las dos. No oigo bien. ¿Qué decís tú? ¿Qué dices? ¿Qué tú dices? Ah, sí, esto. ¿Qué dices? Un perro pequeño es un perrete, perriquío, perruco. Perrín, perrino, perrico, perrito, perriño, perrillo. Un perro pequeño es un perrito. Un perrito, sí. Un perrito, claro. Vale. Y la última parte. Soy hombre. Tengo entre 18 y 35 estudios universitarios. ¿Soy hablante nativo español? Sí. ¿Soy hablante nativo de otra lengua aparte del español? No. Y me sale, me sale, me sale, me sale. Epa, na... ¡Eh, eh! ¿Cómo que de Guernica? Creemos que eres de Castilla y León. Tócate los huevos. Castilla y León. Murcia y Navarra. Ay, mi madre. No me lo puedo creer. ¿Es de Castilla y León? No. Más o menos la zona la ha acertado. Aquí se ha ido un poco para Cuenca, la verdad. Pero yo qué sé. Castilla y León. Bueno. Se supone que soy de Castilla y León. No pasa nada. Y de todos estos sitios que marca, ¿no? En verde también. Digo yo.